La agrupación de aficionados a la astronomía, La Chacana, realizó una charla abierta a la comunidad ariqueña para conocer más del universo en el que vivimos. Esta fue dictada por los doctores Roberto Muñoz y Marcio Catelán, ambos del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo vine acá a hablar sobre el nacimiento, vida y muerte de las estrellas, especialmente mirando eso desde la perspectiva de un astrofísico, tratando de interpretar las propiedades de las estrellas con la física y también explicando de qué manera aquí en Chile se puede sacarle mucho provecho a toda la instrumentación que está instalada en el territorio. Así que ese ha sido el objetivo de mi visita aquí a Arica. ¿Qué le podría decir a todos los jóvenes que recién se inician en el mundo de la ciencia y que se abasionan por la astronomía? ¿Algún consejo o algunas palabras para ella? Sí, mi consejo es que aprovechen que están aquí en Chile porque las condiciones en este país son inigualables. Están en el lugar correcto, en el momento correcto, porque tenemos ahora una explosión de instrumentos de altísima calidad instalándose aquí en Chile y necesitamos que los jóvenes se involucren en explotar esa instrumentación que está ahí. Es muy importante que estudien muchas matemáticas y física para que puedan sacar todo el provecho de las aplicaciones para astrofísica. Y por último, ¿podría ser una invitación para que la comunidad asista a este tipo de charlas y de esta manera dar a conocer este tipo de actividades tan relevantes como usted la mencionaba? De todas maneras, porque yo creo que, de nuevo, hay que aprovechar que aquí en Chile existe la posibilidad de tener a una gran cantidad de investigadores de altísima calidad que vienen de todas las partes del mundo. Chile es la meca de la astronomía, básicamente. Entonces, no hay cómo dejar de aprovechar la posibilidad de escuchar a la gente que viene a contarles esta ciencia de frontera que han estado haciendo utilizando lo que hay disponible aquí en este país. La razón por la cual estoy aquí, digamos, dando esta charla es porque fui invitado por la agrupación La Chacana, una agrupación que ya conozco hace más de un año. El año pasado participé en un congreso internacional que se realizó en la ciudad de Arica, en la cual vinieron varios astrónomos, varios aficionados de Chile e incluso aficionados de otros países. En esta oportunidad tuvimos, digamos, la gracia de contar con dos astrónomos en esta charla, el profesor Marcio Catelán, ¿cierto?, y yo. Y la charla fue una charla que quise dar al público acerca un poco de los descubrimientos en astronomía que hemos hecho en el último tiempo, especialmente los astrónomos jóvenes que trabajan en Chile y los desafíos que tenemos como sociedad chilena en el futuro, digamos, de aquí a los próximos cinco años. Porque ustedes saben bien, Chile se ha transformado en la capital mundial de la astronomía. En el año 2020 Chile concentrará aproximadamente el 70% de la capacidad astronómica mundial. Y por ende es un lugar, es el mejor lugar, digamos, para hacer observación astronómica, el mejor lugar para hacer investigación en ciencia. Y lo que más necesitamos hoy en día es que gente, digamos, se motive, ¿cierto?, en hacer investigación científica y especialmente la comunidad se involucre en la astronomía. En todo sentido, digamos, participando en charla, ayudando en la búsqueda de galaxias, digamos, presentando resultados científicos en charla. Se requiere, digamos, un compromiso completo, digamos, no solamente de los astrónomos profesionales, sino que de la comunidad en su conjunto. ¿Qué te parece este tipo de iniciativas que organizan agrupaciones de aficionados a la astronomía como es la Chacana para, de alguna manera, incentivar a la comunidad por la pasión por la ciencia del espacio? A mí me parece que es una iniciativa muy buena, una iniciativa que me gustaría ver replicada en varios lugares, porque es la manera más efectiva de vincular a la comunidad con el avance en la ciencia. O sea, es ideal, digamos, que una agrupación, ¿cierto?, de gente que ama lo que hace, en este caso la astronomía, invite a la comunidad ariqueña a participar de las charlas, ¿cierto?, a conversar con astrónomos, a hacer preguntas y a participar, digamos, de los descubrimientos que vienen en astronomía. Así que me gusta, o sea, me gusta la idea, ojalá se siga dando, digamos, esta oportunidad donde inviten a astrónomos a dar charlas, que sea una oportunidad, una forma recurrente, digamos, ¿cierto?, que no se pierda en el tiempo y que ojalá hayas más actores también en esto, digamos. La Chacana yo creo que está jugando un rol importante en atraer, digamos, a la gente, a la astronomía que se hace en Chile y yo creo que necesitamos más actores, ¿cierto?, del gobierno local quizás participando en este tipo, organizando este tipo de eventos. Conectados, lo que tú quieres ver.